Ok compañeros, muy buenas tardes Vamos a... Voy a enseñarles ahora Como hago yo los palitos para Cuando voy a A prospectar el jardín, a los jardines A los parques De hecho esta es una pala que va a ser Algo diferente No es la clásica palita que traen En la mayoría de los Compañeros de pectoristas Esta va a ser una palita mix Van a ver porque le llamo palita mix Ok compañeros, ya hicimos los dos primeros cortes A la pieza, veanla como va a quedar De este Un calibre como 16 De lámina de acero inoxidable Primero dos cortes Ok, continuamos Después de los dos primeros cortes va a llevar estas dos pequeñas Ranuras Si, veanlas, lleva dos ranuras Ligeramente Aquí es donde vamos a hacer los primeros dobleces ¿Vale? Continuamos Ahí se ve Los dos primeros dobleces Ya que están Si alcancen a ver No son muy pronunciados Los dobleces de ahí De la pieza Veanla Si, todavía falta un poquito más Y también ya hice Otros dos cortes Aquí en la parte de aquí abajo Aquí En este y de ambos lados Y voy con los cortes Que van aquí ¿Si? Ok, continuamos Ya nos terminé De hacer los siguientes cortes Ahí van Veanla Aquí Ya llevamos Esta parte de aquí De la palita que vamos a hacer Esta va a ser una pala Mis como les recuerdo Se va a poder ocupar De dos formas diferentes Ok, continuamos Compañeros ya nos vamos Estoy empezando a marcar la pieza Que va a ir aquí En esta parte de aquí Que es la que nos va a poder dar el apoyo ¿Si? Veanlo ya está Ya el ingenio mexicano Ahí está A todo Dos botes de pintura Que luego tengo por ahí Sale uno Sale dos Y esta va a ser la pieza Que va Va a ir Esta debe de quedar aquí Aquí más o menos Pero más Hasta donde está la palita ¿Si? Tengo que dejar que seque Para poder recortar ¿Sale? Continuamos Compañeros ya tenemos La otra pieza ya recortada Veanla De este lado fue Como estoy haciendo las marcas Para hacer los siguientes cortes Y la soladura ¿Sale? Y aprovechando también Este Esta pausa que hice A la otra pieza Con la cual empecé Le hice una pequeña modificación Para que Se viera un poquito mejor Veanla Le amplié un poquito más La La curvatura ¿Si? Para cuando Uno la meta Pueda uno sacar Hacer un hoyo No muy grande Sino pequeño ¿Si? Aquí todavía nos falta La otra pieza Ir armando ya ¿Ok? Continuamos Bien camaradas Ya tenemos aquí marcada La pieza donde vamos a ver Dos primeros hoyos Aquí van a ir los hoyos Aquí está uno Aquí está exactamente uno Y el otro está acá ¿Si? Esto Primero tuve que marcarnos Con Con un pulsón de golpe Para que no se mueva La broca Eso es lo que ocupe Acuérdense que toda esta es herramienta Del ingenio mexicano Esta es una válvula De carro Pero se pueden convertir en Puntos de golpe Para hacer marcas ¿Sale? Ok Continuamos Camarados ya tenemos El primer Agujerito Pero quiero enseñarles Algo curioso De este material Si ustedes lo quieren perforar Con sus talados Y las brocas Si Si hacen esto De agarrar Y empezar A perforar Directamente así A ver si se alcanza a ver Ok Aquí en esta forma Así Lo único que van a lograr Es que Van a Quitarle filo A sus brocas Por la dureza Que tiene este material Del acero inoxidable Si ustedes lo van queriendo A perforar Continuo con el taladro Se va A A quitarle el filo A la broca Yo lo que hago es Pequeños Pasos Así Y va avanzando Más rápido La broca Si Y va cortando mejor Ok Déjenme terminarlo Y yo les enseño Como que vaya El siguiente agujero Continuamos Ok camaradas Ya tenemos aquí Ya la pieza Ya con la ranura Que va a llevar Vean Allá lleva su Pequeña ranurita Esta va a quedar Aquí adentro Permítame Esta va a quedar así Va a quedar hasta acá Esta es la Guarda La protección Que va a llevar Si Es una guarda Que lleva ahí Aquí nos falta Soldar esta pieza Doblarla esta Tantito Hacia acá arriba Para darle un poquito Más de refuerzo Y el mango va Si Ahí va Más o menos Así va a quedar Ahí la llevamos Ok Continuamos Compañeros Ok camaradas Ya tenemos aquí Ya Fija la pieza Ya la La punteamos Ahí Ya está Soldada Veanla Voy a todavía Terminarle otra Pasadita De soldadura Y rellenar La parte Que tenemos Aquí atrás Si Y ahorita voy a hacer El doblez Que va Esta pieza Tengo que pegarla Aquí Ok camaradas Continuamos Ok camaradas Ya acabamos De soldar La palita Por aquí atrás En la parte de abajo Este También ya la soldamos Por este lado Para reforzar Ahorita Seguimos Cortando Y soldando Ok Continuamos Ok camaradas Ya tenemos aquí El Ya soldado El mango Vean Ya también Le Le hice Unas muescas Al filo Para que vaya cortando Ahí se le alcanzan a ver Si Acá también tiene Cuatro por cada lado Si Ya está soldado El mango Si Ahorita nada más Vamos a darle El tamaño Que necesito Va a quedar Como por aquí Así más o menos A esta altura Y ahorita les muestro Como va a quedar Compañeros Ya le Estamos aquí Terminando de cortar El pedacito De tubo Bueno de cuadrado Vean Quitamos Y aquí va a llevar Una Pequeña Lijada Para que Les haga La demostración De que Le voy a meter aquí Ok Y aquí va a llevar Esta pieza Esta pieza Nada más es demostrativa Porque es para Otra palita Que también hice Esta Veanla Esta va a ir Ingresar aquí Si Esta ingresa ahí Y aquí nada más Hace la perforación Y ya Y la pueden ocupar O así Sin Sin mango O con el Mango Si Esa es la ventaja De este tipo de palitas Que trae para Ocuparla Ocuparla con todo Y mango Véanla Ahí se le cansa A ver Dejenme quito Para que La puedan ver Aquí Vean Esta entra ahí Y ya queda La palita Con todo y su mango Si Y aquí Ya la pueden Si quieren ustedes Traerla nada más De pura mano Pues ya nada más Es este pedacito Y si la quieren hacer Más larga Pues nada más Le ponen la extensión Ya queda aquí Y adelante Ok compañeros Continuamos Y les enseño Cómo queda ya Con la perforación Y camaradas Ya terminamos De hacer el Cuchillo Ya quedó aquí Miren Así es como quedó Ya terminado Ya lo recortamos Aquí está la perforación Le dimos una pequeña Pulida Si Para que no se da tan feo Y quedó Este es uno de los Que había hecho anteriormente Si se dan cuenta Es un poquito más Más largo Veanlo Es un poquito más largo Que el otro Ahí están los dos Veanlo Las muescas son diferentes Si Pero la ventaja De esto es que A cualquiera de los dos Esta pieza Que está aquí Si Si no la queremos Si lo queremos ocupar Así con la pura mano Así tal cual No hay ningún problema Tenemos El espacio Para que quepa bien la mano Y si no Agarramos y Metemos Este por aquí Eso de grabar Con una mano Y meter en otra Esto que entra aquí Entra Ya concordó El El hoyito Metemos Ya pasó Y Por este lado Fijamos Vamos a hacerlo Ahorita que Rápido Se me está acabando La pila Y así es como ya queda Con todo Y Y el mango Y ya pues de aquí Ya Esto No se sale Vean No tiene movimiento Si No No juega No me juego Si Y son las dos palitas Que Que tengo que ir Si Anteriormente Me había comentado También un compañero Que si Podría hacer Enseñarles Como hago yo También mi Sanescope No he encontrado El material Pero quería Mostrarles Estos que ya tengo Ya hechos Veanlo Este es uno Se los voy a mostrar Aquí tengo otro Son dos modelos Diferentes Que hice Personalmente Para mi Aquí viene Ya forrado Ya está forrado Aquí Viene con su Agarradera Viene para La base Para la cámara Nada más Que esto si Es Muy toscote Es decir Saca arena Pero que da gusto Si Y el agujero Es bastante Amplio Vean Vean Más o menos Si Es bastante amplio El agujerito Y tengo este También Este es De PVC El otro Era de mango Metálico Este es de PVC Veanlo Aquí está su tapón Viene aquí Con su Tubo El tubo Es de De esta medida A ver si Alcanza a enfocar Ahí vienen Las medidas Y especificaciones De la tienda Y acá vienen Las medidas Vean Acá están Que tubo es Y este Y este Es más fino Si se dan cuenta Ustedes El hoyito Es más Más pequeño Si aquí se demota Un poquito más Vean Vean Y este es cuadrado O rectangular Como quieran ver Veanlo Este es rectangular Este es de acero inoxidable Y este es de fierro De acero dulce Si Aquí viene Como lo fijé Con una pija Se quita y se desarma Y se desarma También Y este Pues nada más Se hace esto Así Se saca Si Y ya queda el tubo Vean Aquí están las La medida del tubo Que es Y ese nada más Se mete Ahora Ahora no quiere No Ah Ahí está Hay que buscarle el ángulo Ahí está Y ya queda Si No le puedo hacer Ligo porque Para encontrar este tipo De material ya perforado En la Donde les compro En el desperdicio Porque todo esto Es desperdicio Si Que este Es difícil encontrarlas Pero Que creen Me encontré Algo para que más o menos Se den una idea Vamos a hacer algo De esto Pero con esto Veanlo Es este tubito Que me encontré Aquí vamos a hacer algo Es muy chiquitito Vean Es un diámetro Muy pequeño Pero vamos a ver Que podemos hacer Con esta Con esta pieza Es hacer inoxidable También Si Vamos a ver que Que podemos hacer Con ella Para detenernos Y ahí están Las dos palitas Que hice Aquí está una Y aquí queda la otra Ya Ya pulidita Si Ahí quedó Vean Aquí no se ven Las moscas Pero Pero acá Aquí las trae Ahí están las moscas Para que Cuando vaya cortando Cuando va entrando Ok compañeros Los dejo Y Los veo en el siguiente Video de tutorial ¿Sale? Cuídense mucho Llega Vamos a ver Llega